Una mujer fue atropellada esta mañana en la esquina de Garibaldi y Rioja de Ciudad se dirigía a comprar remedios. El hecho sucedió cerca de las 10 de la mañana en pleno centro, en la intersección de Rioja y Garibaldi. La mujer de 55 años estaba junto a su nuera cruzando la calle Garibaldi y justo antes de llegar a la esquina fue arrollada por el conductor de este vehículo. Según Alejandra, la nuera de la víctima, quien también resultó golpeada, las dos cruzaron cuando el semáforo aún estaba en rojo para los vehículos. Se ve que cambió el semáforo y bueno, él estaba viendo el semáforo porque nos arrastró, a mí también me tiró. ¿Esta señora qué es usted? Mi suegra. ¿Su suegra cuántos señores tiene? 55. En las piernas, porque la agarró de acá. ¿Y a partir de ahí? Del costado. La mujer que iba a comprar remedios fue asistida en el lugar por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!